La niñez es lo más apreciado por lo que contamos. Desde aquí, refiere un compromiso con las familias de Candica, Alan, Luisito, Juan, Julio, Mariel, Santiago y Samara, quienes seguirán votando con este gobierno para su tratamiento y traslado médico a los diferentes hospitales del país. Y la Dirección de Desarrollo Social Municipal para lograr una mayor cobertura y atención de la región de la cabecera municipal y en las localidades de alta y muy alta marginación. La Dirección de Desarrollo Social impulsó los programas de jornadas médicas como lo fue la celebración exitosa de la Semana Nacional de Salud, Empleo Temporal, Reparación de Electrodomésticos y Corte de Cabello, Pláticas y Multiracionales, así como la donación de bolsas para el diálisis al hospital Teodoro Aries en beneficio de más de 19.495 personas. Forma la región de los dios. Quiero recalcar que en el caso de apoyos individuales para los pacientes que por sus condiciones de pobreza no pueden postear sus tratados en hospitales médicas, hospitalización en y fuera del municipio e incluso a la Ciudad de México y con apoyo de la General Médica a cargo de aquí, realizamos 160 traslados. En beneficio de 270 pacientes de las localidades de Pocotete, Arroyo Largo, Jalera, Eventaria, La Pacoia, Sandia de Pucs, La Calecera, La Tala, Espinal, Murillo, Sinapan, Tapalapan, Tecolapa, Tula, Jalapa, Vista Hermosa, Palma, Zapotal, San Deado de Pío, Veracruz, Zapatitos, Miguel Hidalgo, Zapatero, Mechuda, Cebolaca, Zapotos, Tres Zapotes, Cruz de Ligana, Cinco de Mayo, Cochotas, Pizana, Montes de la Ola. En materia de educación, mi gobierno nunca olvidará su compromiso y la responsabilidad que tienen por maestros, alumnos y padres del gobierno. Este municipio, el espacio de construcción de acuerdos, de fortalecimiento institucional y sobre todo de trabajo en común. Quiero mirar un mensaje al Ministerio del Municipio. En mi gobierno, condenaré un poco de apoyo y compromiso para que nos metemos en unidad los problemas que nos son comunes en las escuelas y en el marco de la reforma educativa. Su ayuntamiento estará respaldando su patrimonio profesional y su lucha por mejores condiciones de trabajo. El municipio municipal invirtió en infraestructura educativa la cantidad de 5.375.461 pesos. Y es compromiso mantener el paso del gobierno municipal en apoyo de la educación de nuestros hijos. Porque recordemos que las aulas no solo le funcionan a la actual generación de alumnos, sino que se transforman en parte del mundo de las siguientes generaciones. Ahora, nuestros alumnos y maestros cuentan con mejores condiciones para el desarrollo de sus actividades educativas. Condiciones que desde hace más de 30 años no terminan. Recordemos que mejorar la escuela repercute en el beneficio de toda la comunidad. Son acciones permanentes y durables. Les informo que en coordinación con el gobierno de la comunidad, el próximo año se realizará una importante inversión en materia de mejoramiento de espacios educativos y construcción de nuevas aulas, acciones que están ejecutadas y planificadas por los tres niveles de gobierno y que ofrecen a los ejercicios de gestión de esta administración. Porque no decidiremos que se usen para la promoción personal de nadie. La educación no es patrimonio de un partido o personal político. La educación es de todos y es un derecho que vigila el segundo. Por segundo año consecutivo, repartimos útiles escolares a los alumnos de escasos recursos y así mantener el apoyo del gobierno con la educación de nuestros niños. Este es un compromiso de campaña que cumpliré hasta el último año del gobierno. Las autoridades apoyadas son de la Sevilla, goletas de Otapa, Sabaneta, San Miguel, Mato de Caña, Tenmachán, Toclay, San Marcos, Arrero Largo, El Coral, El Jato, Plancho Nuevo, Puerto Nuevo, Biciciapa, Omeapa, La Lechuda, Mazatán, Paro del Bravo, Paso del Amate, Loma de Adonso Lázaro, El Espinal, Nuevo Toclay y San Antonio de la Ruta. Con una forma de reconocer todo el esfuerzo de los docentes de nuestro municipio, realizamos el festejo del Día del Maestro, en donde no solo reconocimos la labor de los educadores con más de treinta años de servicio, sino que además de ocupar tarjetas, presos, regalos, también el primer alumnado maestro se llevó a casa un largo del año, el cual es producto de la gestión municipal ante empresarios. San Pedro Ruizca es, por favor, la capital y un lugar de la región. Mi gobierno seguirá viviendo todas sus fuerzas para rechazar, impulsar y fortalecer todas las expresiones y espacios culturales que nos dan identidad y un costo propio ante la región de los últimos, el Estado de la Cruz y México. Pues formamos con manifestaciones culturales únicas en el mundo. Una de ellas, el tradicional paseo de la maniología de la rama, que se realiza entre los meses de diciembre, enero y febrero. Para completar estas oportunidades, fue necesaria la participación ciudadana y propulsar el arrago de esta organización. 2. Y se empieza a hacer un resultado, lámina de zinc y de fibrocemento. Quiero destacar que con la entrega de la zona de zinc y fibrocemento, atendimos a más de 100 familias, las cuales entregaron de forma inmediata y sin intervenir a los afectados. Se instaló una regla de zapotas, con el que se fundó apoyo médico, alimentación de alrededor de 250 personas y una teoría que duró en un único rey de fin. Con satisfacción, afirmo que el sistema municipal de protección civil ha ayudado a defender reforma ingeniería y sin apoyo de otra dependencia, de otro estatal o federal, a los afectados o a los clientes en el fenómeno 80 de los grupos y contingentes. Como ejemplo, el valor del año 2008 fue la oportunidad municipal la que distribuyó a más y alimento a más de mil familias. Mientras que el gobierno del Estado, para la misma emergencia, abotó solo 250 despensas. Diariamente, se atienden por lo menos tres eventos actuales, entre las que destacan el comparte de estandes de abejas y amispas, atención en accidentes automóvilísticos, atención en frutas de gas, recorridos en zona de riesgo y por la preventiva, de árboles que generan peligroso a la población. CC por Antarctica Films Argentina